Y alguien que sabe de fútbol ha estado durante años con nosotros y él sabe de la materia, va a estar explicándole a ustedes de lo que sucede en el partido, las crónicas del son las más importantes, nuestra y de ustedes, Eduardo Cantore. Así que pasemos con lo que tiene que decir el informe completo del partido de los Islanders de Puerto Rico. Soccer TV. Y continuamos aquí en Soccer TV, ahora, después de haber visto las imágenes que les presentábamos para ustedes del partido entre los Puerto Rico Islanders y los Roadies de Tampa. Un partido que los Puerto Rico Islanders lograron sacarlo a flote, y digo a flote literalmente porque prácticamente se jugó en un terreno abnegado, con mucha agua en algunos sectores, que también provocó que algunas jugadas no salieran como deberían salir. Sin embargo, los Puerto Rico Islanders tuvieron la valentía de jugar con el balón al piso, de intentar jugar al toque, con pases cruzados, buscando el arco rival. Y lo consiguieron, recién a los 65 minutos, con ese estupendo gol de David Foley. Sin embargo, vuelvo e insisto con lo que les decía en el análisis anterior, prácticamente los Islanders están mostrando una mejoría. Pero ¿hasta qué punto puede durar esta mejoría? Porque más adelante sufrirían un estrepitoso fracaso frente a Rochester Rhinos en cancha de Rochester. Y digo estrepitoso porque realmente lo que se vio por televisión, y por los comentarios de algunos amigos que tengo que fueron a ver el partido justamente allí, me comentaban de que prácticamente los Islanders estaban desanimados, con poca actitud, con balones perdidos infantilmente, y justamente fueron balones perdidos infantilmente lo que le pusieron en ventaja a Rochester, con el primer gol. Una situación que despejó bien Bill Gaudet, sin embargo, toda la defensa de los Puerto Rico Islanders se corrió hacia el lado de la izquierda. Por ahí, justamente vendría el pase cruzado para habilitar a Haynes, que convertiría el primer tanto. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque es un error que se viene notando desde hace muchos partidos. El segundo gol, otro error de la defensa, todos parados en la línea de mitad de campo, mandaron un pelotazo largo, profundo, donde prácticamente el delantero dejó a todos los defensores de Puerto Rico Islanders parados, nadie lo pudo alcanzar. Salió Gaudet a destiempo, para mí tendría que estar parado un poquito más alejado del área, y eso permitió que el delantero prácticamente definiera con suma tranquilidad. El último gol de los 90 minutos, ya prácticamente estaba todo decidido, se cae Horst, cae Jones, caen varios jugadores de los Puerto Rico Islanders, una muestra de la falta de estado físico también, que está insinuando este equipo de la tropa naranja. Cuando ya estamos prácticamente a mitad de torneo, siguen habiendo demasiadas dudas. Y una de esas grandes dudas es, ¿qué pasa dentro de este camerino? Porque aquí se están dando situaciones que para mí no tienen mucho que ver con el fútbol. Esto es más bien una situación de tirantes entre algunos jugadores, tirantes entre el cuerpo técnico, y eso se está demostrando en los terrenos de juego. Y por eso hay un grupo muy amplio de fanáticos, que son esos fieles fanáticos, los que están pidiendo la renuncia de Colin Clare. Una situación que, obviamente, yo puedo compartir o no, pero me voy a guardar esa opinión. ¿Por qué lo digo esto? Porque Colin Clare, a pesar de que trajo la Copa del Caribe, nunca ha mostrado un juego acorde con lo que le gusta a la gente de aquí de Puerto Rico. Más teniendo en cuenta que hoy por hoy estamos viendo los partidos del Mundial y mucha gente comienza a comparar, salvando las distancias, obviamente, de una liga como la de Estados Unidos, en la que participan los Puerto Rico Islanders, y lo que es el Mundial en sí. Pero la gente se da cuenta de que el equipo no está funcionando bien, y eso está alejando a los fanáticos de las gradas. Habrá que ver qué es lo que sucede ahora, este próximo sábado, con los Puerto Rico Islanders. Yo creo que la cuota de confianza que tenía Colin Clare con respecto a los fanáticos se está agotando. Cada vez el límite es mucho menor y creo que, no sé, pienso que en cualquier momento podemos tener definiciones en ese aspecto. Bueno, y con esta duda, ¿qué pasará el próximo sábado? Los dejo hasta la próxima. Ha sido un placer estar con ustedes aquí por Soccer TV. Es el Reto Fusion ProGlide. ¡Au! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Y cómo vas con Rasurada? Como que te agarra la piel, te jala, te tira el pelo. ¿Ven qué tan irritantes pueden ser los jalones y estirones? Gillette presenta su nuevo y revolucionario Fusion ProGlide. ¡Wow! Se desliza más fácilmente. Ahora Fusion ProGlide ha sido rediseñado con las navajas más delgadas que Gillette ha creado para que se deslicen con menos jalones y estirones. Pues me puedo caer como ella, ¿no? Convierte la Rasurada en una deslizada y a los escépticos en creyentes. El nuevo Fusion ProGlide.